Pancho Calaverudos y toda la banda que está con nosotros en la organización Calaverudos toda mi gente de Ixmigilpan Hidalgo hoy nos encontramos en el Durando así es que mis amigos ya llegó el bocho, ya llegó la cholondrina ya llegó la pequeña Nicole también en esta noche en ese bonito programa que ya nos acompaña con nosotros hoy toda la gente que puso su granito de arena de verdad muchas gracias que también por ahí nosotros pusimos nuestro granito de arena para estar aquí con ustedes de verdad para nosotros es un gusto y placer estar con ustedes Producción de Ríos Producción de Ríos y Sonido Pirata así es que mi bocho vamos a empezar a bailar señores que no queremos ver a nadie sentado, parada, aguitado ándale bocho ándale mi bocho ándale mi bocho vamos a empezar a bailar señores vamos a empezar a calentar la pista esta noche ahí anda el coyote el coyote el fundador de los calaverudos sí señor así es que todo el mundo a la pista vamos a bailarla eh, 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 eh ándale bocho que baila el bocho que baila la cholondrina ya nos acompaña ya llegó el chapuchín colorado ya llegamos el poderoso monístico TV para Chispita Forever ya llegó Morita la voz para Luis y la famosa arelita organización de Amante Antillano el famoso el Diego Eder y Mirros para el famosísimo Pato para el bebé para la organización Don Azurín para el Chivito llegó mi tortuguín los primos locos ya salgo a nosotros el Magui organización de los verdes allá es la común con Producción es Azteca publicidad es Jorge 1 para publicidad es Alex el famoso Morita la voz los niños 5 de 4 los niños callejeros yo lo te ve para Víctor casi guapos forever para el Cholito DNL organización Reyes en la creatividad eh, 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 eh pa' allá, pa' acá pa' allá, pa' acá ya llegamos Felipe Felipe Congreras ya beso a toda la familia Hernández para Martín ahora para Carmen para Roberto Bayron Hernández en heredad toda la heredad presente eh, eh todo el barrio de la Loma 23 el solidario del barrio el solidario del barrio Sala y Tren vamos hoy en la ya llegamos ya llegamos al Durazno eh, eh, eh reno más Virgen Morena Virgen Guadalupada bendice a mi Pancho Calaverudo a Pancho todos los calaverudos eh, 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 eh donde anda el Coyote donde andas Coyote de los primeros fundadores de los calaverudos toda la familia Andrade allá del Salitre ya nos acompaña eh, eh, eh vamos a bailarla ya llegamos Armando Contreras Calaverudos mira Felipe ahí está toda la familia Contreras el sonido Factor X de Héctor Sea eh, eh, eh eh, eh ya llegamos vamos a hacer exclusiva viene, 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 viene viene, 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 viene para toda la bandera cubiandera solidaria toda la organización Calaverudos si la muerte nos persigue que Dios nos da su bendición por eso mi organización el barrio de la Loma la número 23 ya nos acompaña por toda la nación por toda la nación y viene para Rapa que baila en Llamao que niño Llamao que Tapa que baila en José Luis que baila en Botas toda la familia La Cruz Mesa eh, eh donde anda el Coyote a Coyote de los fundadores de los calaverudos Contreras a Huevo.com ándale Coyote eh, 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 eh eh, eh vamos a bailarla la hermosa Melanie oí con sonido pirata ya está bailando Melanie a Melanie eh, 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 eh toda la familia Barrera Cruz ya está con nosotros vamos a bailarla taca, 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 taca taca, 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 taca ya llegamos en exclusivo para todos todos los ayayines Los Saiyajines dicen que bailen la vida, cien por cien dos mil, ya están con nosotros, pueblo nuevo, que baile el pueblo nuevo, mira nomás, vayá, 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 todos los Saiyajines, ya están con nosotros, eh, eh, para amanecer hasta la edad americana, ya nos acompaña para Diana Pedro Parajuan, hasta la Colonia Veracruz de Marte de su hermano Hernando Hijo Pirata, eh, 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 grábale bella, Salud exclusiva para Cornelio, allá de Florida, ya nos acompaña toda la bandera, cumbia pera solidera, para diseño, sax, en exclusiva para Añi, para Mayra, para Manu, para Tony, de Baile Money, los tóxicos del sabor, Melanie, y el famoso tóxico, eh, 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 era nomás, tablosos, mis payasos, mis presumidos, todo el barrio, allá hoy y siempre, con el chino de los sonidos, Venga para, eh, 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 venga para, la voz de huevos, panadita, olvidados, venga el sesama, ya llegó Juan Vicente Hernández, saludos para todos, ya llegan los calaverudos presentes, mira nomás, nunca tristes, siempre alegres, Vámonos, vámonos, siempre locos, eh, 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 ándale cala, confiante el cala, ya llegamos, uno, dos y tres, saludos para los tres guantecos del Durazo, ya llegaron los tres guantecos del Durazo, eh, 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 Ay, Sammy Felipe, Ay, Sammy Felipe Contreras, lo prometido es deuda de toda la familia Contreras, para todos los calaverudos, gracias a toda la gente que hizo posible que este evento se lograra, un evento con causa, para toda su gente aquí de, del Durazno, Isme Gilpan Hidalgo, que está presente el día de hoy, saludos a los del Salitre, ahí está, en exclusiva, dice, sonido, ah, presta mala papá, presta mala papá, sonido, este estado de lo mereces, una corona, por esa voz, en perrona, lo dice, van, la banda, de la veintitrés, de la heredad, ahí está, en exclusiva, MH, Gitano, ahí está, saludos.